Ahora por las 1 y 7 Lamentablemente falleció un miembro del ejército de la República Dominicana Es un hecho que hasta el momento no se ha precisado las circunstancias En principio se pensó que habían sido haitianos Luego entonces el presidente de la República dijo que estaban identificadas las personas que le quitaron la vida Y en eso no hizo alusión a que fueran nacionales haitianos ¿Qué información tú manejas hasta este momento? Miren, desafortunadamente y con mucho dolor tengo que decir El sargento Bartolo familia mientras se encontraba de servicio en el puesto El Corozo Es una dotación militar que está a 12 kilómetros de restauración Fue asaltado por ciudadanos haitianos que lo despojaron de su alma el reglamento Le quitaron la vida y como si fuera poco para nosotros los dominicanos Prácticamente al sargento lo mataron dos veces Lo mataron físicamente, le quitaron el alma porque se encontraba solo Pero también moralmente porque desafortunadamente la forma en que fue llevado La única forma que se encontró para llevarlo a un centro de salud fue en la parte trasera de una camioneta Entonces sumamente penoso para nosotros merece Pero la realidad es que fueron ciudadanos haitianos Fíjense que fue en el puesto El presidente lo escuché hablar de los organismos de inteligencia Ahí debió haber un miembro del G2, del J2 De los organismos de inteligencia No había más nadie que ese sargento Porque la frontera está altamente... Señor Lorenzo Si el agente, el militar estaba realmente solo en el puesto ¿Cómo en sentido general hemos llegado a la conclusión de que fue un haitiano? ¿O de que fue un dominicano? O sea, ¿cómo sabemos quién fue y estaba solo? Y la segunda pregunta, para que la una por favor Si a usted en particular y sobre todo por ser senador de la república Uno entiende que puede manejar información, que el común de personas no No le llama la atención que un agente esté solo en un puesto Aún en los lugares más chéveres, en los lugares más accesibles El patrullaje es con mínimo de dos personas ¿Por qué estaría solo este militar? Mire, lo que pasa es que hay algunos niveles de irresponsabilidad bien alto Se dice en República Dominicana que la frontera está blindada Pero hace cuatro días el ministro de Defensa estuvo en la frontera Pasando revista a las tropas Y decía que todo está bien y que todo está blindado Sin embargo, la experiencia que yo tengo Que en esos puestos recónditos Por lo general, hay uno o dos agentes Uno o dos militares Y en ocasiones, cuando uno tiene que buscar un botellón de agua O a comprar la comida, el otro se queda solo Porque realmente no está resguardada, como se dice la frontera Para que ustedes tengan una ira Desde Pedro Santana hasta Restauración Solo hay alrededor de seis puestos de chequeos militares En esos puestos, por lo general, no hay más de uno o dos militares De servicios Entonces, esa es la realidad de la frontera Y esa es la realidad De la carretera internacional Que prácticamente es intransitable por los dominicanos Aunque tienen obligatoriamente que transitarla Porque para un ciudadano de Río Olimpio Que es un distrito municipal de mi provincia Del municipio de Pedro Santana Provincia de La Piña Cuando tienen algún litigio Tienen que atravesar la internacional Salvo que no vengan por Santo Domingo Y de ahí huayan a La Piña Es decir, tienen que cruzar todo el Cibao Venir a Santo Domingo e ir a La Piña De lo contrario, tienen que hacer esa travesía Prácticamente hipotecando su vida Que la delincuencia haitiana Pueda quitarle la vida Y respecto a que los agresores son haitianos ¿Cómo determinarlo si estaba solo? Cuando el hecho ocurrió Ciudadanos de la comunidad Campesinos Se apersonaron Y fueron los que lo auxiliaron Montándole una camioneta en la parte trasera Yo antes de emitir una opinión Valga la redundancia La opinión pública nacional Yo me percato Yo llamé en el día de ayer Primero al senador David Sosa Que estaba fuera del país Segundo, llamé varios Dirigentes Y varios comunitarios Para que me informaran Lo que le estoy diciendo Es lo que la comunidad nos ha informado Nos ha informado Iván, hermano, ¿cómo tú estás? Bernardo Núñez Iván Bernardo, ¿cómo tú estás? Bien Te voy a pedir que cambiemos de tema Para preguntarte algo Pero hay algo Hay algo Mire, tengo la información Que mandaron otro militar Yo estoy esperando El reporte oficial Porque no quiero Especular Y nada por el estilo Pero adelante, Bernardo Con tu pregunta La pregunta es Acerca si ustedes En el partido De la liberación Dominicana Tienen informe O le dan Adquiesencia De verdad A la denuncia Que hoy El director Nacional De campaña De la fuerza Del pueblo El diputado Rubén Maldonado Informó Informó Apelo A que el ministerio Público Investigue Ponga la acción Pública En movimiento Para despejar Cualquier duda Que haya En torno A los comicios Venideros Ya ha sido Demasiado Con la opinión Que emitió El magistrado Rafael Vallejo Santelice Dándole Dándole Adquiesencia A la violación Fragrante Que el presidente Minader Ha estado Ejecutando Cuando hace Inauguraciones Que no se lo Permite la ley Más Tenemos el precedente De una ley Trujillista Antidemocrática E inconstitucional Que se presta A muchas cosas La gente cree Que las intervenciones De hoy Son las intervenciones Análogas Del pasado No Ahora Nosotros tenemos Aquí equipos Suficificados De intersección Que interceptan Datas Entonces Es sumamente grave Lo que el Congreso Aprobó Y yo he dicho Que eso puede Afeitar Contra las Elecciones De mayo Y de febrero De este año 2024 Entonces Es responsabilidad Del Ministerio Público De la Procuraduría Especializada De asuntos electorales De poner La acción pública En movimiento Ejecutar Para la mayor Verdad posible Una exhaustiva Investigación Para que pueda Dejejar Cualquier duda Y cualquier rumor Que alrededor Del proceso Electoral Se pueda servir Bueno Iván Gracias Entonces Estamos por aquí Cualquier información Que te reservaste No quisiste Darme el adelanto Te lo guardaste Lo que pasa es que Mira Me importa Reclámaselo Reclámaselo Extraoficialmente Que en un puesto Que se llama Palmita Anoche Su llamado Así que Muchas gracias Estamos conversando Con el senador Iván Lorenzo Vocero Del partido De la liberación Dominicana LD Entonces Hay una información Señores Lamentable Que compartir Y ha sido Pues El fallecimiento De un adolescente De 17 años Por dengue Eso es En Santiago Se trata De Hernán Alejandro Dominici Coronado Hijo Del comunicador Germán Dominici Mejor conocido Como el macho Macho Los restos Del menores Están siendo Expuestos En el cementerio Privado Fuente de Luz De la avenida Sin Govalación Norte Y este hecho Pues ha consternado A sus familiares El dengue Aunque Los casos Han disminuido Y las autoridades De salud Están un tanto Un poco más activas Pero siguen Presentándose Porque es una enfermedad Que lamentablemente Estará presente Con nosotros En el cambio climático No haya cambio climático Deje de llover Como quiera Si la gente acumula Y almacena agua En sus hogares Eso es un riesgo Que vamos a tener De manera Permanente E insistente